Dirigida por David Lee, quien también dirigió el corte promocional de Spur No Good Deed Con Rich Riz y Paul Wernick de regreso al guión junto a Ryan Reynolds Que en esta película sí le dieron crédito como guionista Tenemos The Spur 2, que es básicamente Terminator Judgment Day Tras la muerte de Vanessa, Wade Wilson busca morir, pero su healing factor no se lo permite Por otro lado, como nos prometió The Spur en la escena post crédito del primer filme Tenemos a Cable, quien viaja al pasado para matar al asesino de su familia, Fire Fist Lo cual me recuerda al manga del 2016, Fire Punch, escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto Y una de las cosas graciosas de Cable, además del funny pack, es que cuando llega al pasado, el 2018 Que es donde se desarrolló los eventos de este filme Los retines con los que se encuentran son Alan Tudy, mejor conocido por Sony en iRobot Y Matt Damon Algo curioso es que la apertura hace referencia a Logan Y en esta película, pues The Spur básicamente nos promete que él va a morir Y cada vez que The Spur muere, lo vemos yendo a este limbo en donde él no puede cruzar Y básicamente cada vez que eso pasa es que se marca el final de un acto Y lo vemos tres veces cuando él intenta ir a donde Vanessa Y no puede llegar y ella le da como que claves o acertijo Le dice como que, ah, tienes que salvarlo o whatever Y el punto es que es bien profético, verdad, ver a este juguete de Logan en esta película Y después verlo, verdad, en X-Men and Wolverine Y después verlo en The Spur and Wolverine como él va, verdad, a la tumba de Logan Y pues hace lo que hace Y algo curioso también es que en el corte del cine de esta película Que después el que yo vi, la escena post-crédito Que es cuando vemos a Wade yendo a estos diferentes universos Incluyendo el de X-Men and Wolverine Él simplemente mata al The Spur de esa película y no le dice Eso yo creo que es del super duper cut de esta película Ya que no es de la versión del cine, no es Y esta película tiene tres versiones No se puede hablar de esta película sin hablar del tema musical Ashes Interpretado por Celine Dion El video musical también lo dirigió David Leach Y nuevamente, esto es una parodia o un homenaje a aperturas musicales De las películas de James Bond Y está en la madre Y los visuales, obviamente aquí tenemos todos estos gags de los créditos Todas estas bromas visuales con los nombres de los créditos Esto es una película que logra ser bien emotiva Y si bien The Spur 1 es una película romántica The Spur 2 es una película familiar Pero ese es el chiste del filme Y The Spur and Wolverine vendría siendo un body comedy Pero realmente lo que hace que esta película funcione Es su centro y columna vertebral Es la parte emocional La relación de él con Vanessa Lo que nos motiva a él a hacer todo A ser mejor A ser el personaje que es Porque aquí, durante el primer acto Lo vemos deprimido Vemos que Colossus lo rescata A los pedazos de él Y lo vemos recuperándose en la mansión de X-Men Que obviamente tenemos el cameo De los X-Men de First Class James McAvoy y compañía Pero también eso es interesante Porque pone esta línea del tiempo de Deadpool En una línea del tiempo diferente A la de las películas originales Con Patrick Stewart y Ian McKellen Nada, The Spur decide ser un X-Men training Y se lo llevan a este orfanato En donde él descubre que está abusando De este joven Russell Que es quien se va a convertir en Fire Fist Y algo divertido también de esta película Es que mantiene todas las relaciones Más añade unas nuevas Yukio, que es la novia de Megasonic Teenage Warhead Y me encanta su relación con Deadpool Es como que bien kawaii Bye 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 Yukio Pero entonces tenemos a Colossus Que está bien decepcionado Porque Deadpool mató Y pues no logró su primer momento Entre los cinco Que es la referencia a la primera película Y pues la película logra mantener Todas estas relaciones corriendo La misma vez que mantiene su trama Y ciertamente en momentos Su trama se siente saturada Porque tenemos a Key Voltemos a Colossus Tenemos a los X-Fork eventualmente Tenemos a Juggernaut Y esto es algo que dice Deadpool Varias veces en la película Que dice que el guión es vago Pero el hecho de que tú hagas una referencia No borra que estas vacancias Y conveniencias existen Pero vemos a Deadpool Que se lo llevan junto a Russell Al Icebox Donde tiene a todos estos mutantes Con un collar que inhibe Las subpoderes Vemos a Omega Red Lo cual fue cool Me hubiera gustado ver sus poderes Pero aunque esta película Tiene más presupuesto que la primera Tampoco es como que Es una megaproducción A nivel de De las películas más grandes Dentro del género Lo cual es algo que me gusta Porque entonces mantiene la película Lo más grande posible Algo que también me encanta Es que cuando le ponen el collar a Deadpool Pues obviamente la continuidad De que él tiene cáncer Se mantiene Al no tener su hitting factor Que mantiene ese cáncer At base Pues le vuelve el cáncer Y lo vemos aquí Debilitándose rápidamente Eventualmente se le rompe el collar Sabemos que eso iba a pasar Y que Bob llega para matar a Russell Después lo está tratando de defender Porque en este momento Russell no ha hecho un crimen Todavía no ha matado a nadie Y es un niño inocente So aquí tenemos un poco De Minority Report también Y obviamente pues Al ser Josh Brolin Que es físicamente espectacular O sea Para esta película Me hubiera encantado Verlo en la tercera también Y su personaje termina vivo Y cuando la película termina Una de sus últimas líneas de diálogo Es tendo a entender Que él se va a quedar En este timeline Hay una posibilidad De volverlo a ver Sí Pero cada año Josh Brolin está más viejo Me encantaría ver una película De K-Bone O un cómic de K-Bone Porque Marvel no Aprovecha de todas estas versiones De los personajes Y decide desarrollarla Eso está Beyond Me O sea Me parece absurdo Que no hagan continuaciones De estas películas Aunque sea en formato de cómics Pero It is what it is Una película Que es bien paralela Con la primera Para mí la primera Sigue siendo la mejor De la trilogía Pero yo pensaba Que esta película Me iba a gustar menos Porque cuando yo la vi Por primera vez Como que me entretuvo Pero dije Ah La primera está mejor Y aunque sigo pensando Que la primera está mejor Ahora la tengo un poquito Más cerca de la primera Ya que obviamente Es más budget Más presupuesto Más acción Más CGI Más comedia Pero El núcleo del filme Sigue siendo el mismo La relación de Wade Con Vanessa El X-Force Lo utilizan para hacer una broma Y aunque eventualmente Esculpe la de Por lleno de cenizas Haciendo una referencia Al traje gris De X-Force Cuando hace el X-Force Bien entretenido Porque ve a actores reconocidos Ve a Bill Skargard Ve a Terry Crews De Vanisher Es Brad Pitt En un cambio De un segundo Que después Reynold se lo pagó Apareciendo Dos o tres segundos En Bullet Train Aunque Bullet Train También es dirigida por David Lynch Lo cual es otra conexión ¿Verdad? Con esta película Pero le han vivido Todo esto de Rob D-Line Como Peter Que Esta persona Normal Que decide unirse A los X-Force También tenemos Assassin's Creed Como Domino Que me encanta Esta interpretación Diferente a los cómics En vez de ser Personaje Blanco con un parche negro Es una mujer Afroamericana Con un parche blanco Y pues su personaje Básicamente Tiene Buena suerte Lo cual lo utilizan De una manera bien dinámica En el filme Tenemos la escena de rescate En el camión De Spool Y Quebo Se enfrentan nuevamente Domino También se enfrenta A Quebo Super cool Tenemos la referencia A X-Men Origins Wolverine Con De Spool Cortando las balas Con las katanas Que le están dando Un montón de tiros Y Eventualmente Se estrellan Sassy Beats Cae en un panda Una referencia A como el personaje Se ve Originalmente En los cómics Y Juggernaut CGI Esta versión CGI De Juggernaut Que hay otra referencia A eso En X-Men Sigo diciendo X-Men and Wolverine En Deadpool and Wolverine Cuando vemos El Juggernaut Que está inspirado En la versión De Fox De X-Men Last Stand Cortada de Deadpool Por la mitad Y tenemos la escena En el apartamento Que es Basic Instinct Donde le están creciendo Las patitas Y está todo el mundo unido Porque el libreto Es vago Y por más que tú Hagas referencia Y que estés Consciente de eso No significa Que deje de serlo Y tenemos el último acto En donde Deadpool Se pone el collar al final Y se sacrifica Y está como 5 minutos Muriendo Algo curioso Es que antes de que X-Men se montara En la tercera parte De Deadpool Ya había un guión escrito Probablemente varios guiones Escritos Pero del que se sabe Es uno en donde Colossus Iba a morir al final Y va a hacer una referencia A la muerte de Deadpool En la segunda parte En la tercera parte Con Colossus Diciéndole a Wade En su lecho de muerte Como que Dislo conmigo Aunque sea una vez Disfuck Y en ese caso ¿Verdad? Y van a invertir los papeles Haciendo esa referencia Obviamente Dicha película No se concretó Y tenemos Deadpool and Wolverine Lo cual Give or not take Para mí Yo creo que fue El mejor de los casos Finalmente Vemos a Deadpool morir Y Entonces aquí es donde Cable utiliza La máquina del tiempo Y Bueno Esta película Hace tantas cosas bien Técnicamente Es mejor que el primer filme Yo creo que es donde Su problema mayor Es que satura La historia Con tantos elementos Que Aunque la historia Se mantiene enfocada En su trama principal Los demás sufren Los X-Force sufren Porque lo convierte En una broma Deadpool sufren bastante Porque no le das Tiempo De que sea Esta presencia Intensa Aunque cada vez Que Josh Rowling Está en pantalla Es intenso Pero Tú nunca compras Que él es un antagonista Siempre se siente Como si fuera Un antihéroe Que tiene Un propósito personal Lo cual Hace sentido Pero La película carece De tensión A eso es a lo que me refiero Lo cual Hace que Su experiencia Sigue siendo divertida Sigue siendo entretenida Sigue siendo un filme Bien hecho Pero un filme Que es vago Y es porque Hay muchas cosas pasando Y aunque Para mí Fue mejor de lo que yo esperaba Al volverla a ver Subió Un par de puntos La primera Sigue siendo La mejor Pero Me gustaría saber Cuál te gustaba a ti Deadpool 1 O Deadpool 2 Estoy bien curioso De leerte a ti En la sesión de comentarios Pero mientras tanto Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Deadpool 2 Una B Menos Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora Déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!